Que tenga un feliz cumpleaños y muchos deseos y éxitos y que no desmaye, que continúe con la Revolución Ciudadana, porque aquí está el respaldo de un amigo íntimo de él, quien es Super 35 y también de nuestro querido y hermoso pueblo del Ecuador. Hasta la victoria siempre, presidente, y que viva el santo. Yo lo que le deseo es de todo corazón, que todo el pueblo del Ecuador, que le apoyamos, que justamente tenga muchos años de vida para seguir adelante con el proceso de la Revolución. Primero, agradecerle a él por cambiar la historia del país y después desearle que siga teniendo la misma sabiduría. Mi presidente precioso, le deseo lo mejor en este día, que usted siga cumpliendo muchos años más. Y llenos de bendiciones, porque usted es el mejor mandatario que ha tenido el Ecuador. Le deseo al señor presidente Rafael Pernoa muchos años de vida más. Y que siga siempre al frente del país, que sea un líder y demuestra los contrarios, lo que es saber gobernar. Este país ahora tiene dignidad. Ahora la gente de este país realmente sabe lo que es tener patria. Y mi mensaje es que tenemos presidente para siempre. Que Dios le dé mucha sabiduría, que le dé muchos años de vida, salud, para que nos siga dirigiendo y que la Revolución Ciudadana tenga muchos años para la transformación de nuestro país. Gracias. Y estamos orgullosas de que él represente a nuestro país, pues ha dignificado a todos los ecuatorianos. Bendiciones, mi señor presidente. Yo le deseo que siga gobernando con esa sabiduría que Dios le ha dado. Entonces nosotros somos aquí completamente convencidos de que es la primera vez que hay un gobierno progresista aquí en el Ecuador. Dios le va a bendecir, si usted se acuerda de nosotros. Usted sabe que es que siembra cosecha. Bendiciones, presidente. Feliz cumpleaños. ¿Qué tal? Mi nombre es Mau Sebastián. Soy de Argentina. Y bueno, antes que nada, feliz cumpleaños, soy vicepresidente. Y simbólicamente quería darle este mensaje porque fuimos recibidos muy bien por su pueblo. Ayer, precisamente, y este era el mensaje, fuimos atendidos por la salud pública de su país. Somos médicos, yo y mi pareja. Y no necesitamos más que la cédula para ser atendidos. En cinco minutos fuimos admitidos. En 15 minutos ya teníamos el diagnóstico, los métodos complementarios. Atendidos con muy buena calidad y calidez humana, sobre todo. Feliz cumpleaños, presidente. Y adelante con las reformas y con todo lo que se viene, seguramente. Saludos a Argentina. Este pueblo hermoso, este pueblo que ha recuperado la dignidad, compañeros. Este es el nuevo Ecuador. Y así tenemos el pueblo ecuatoriano, el pueblo latinoamericano y el mundo progresista. Los saluda al compañero Rafael Correa en sus 52 años de vida. Que Dios le bendiga, le proteja para siempre. Hasta la victoria siempre, compañeros.